Eso es algo también que destaco de tu laburo, que siempre alentas a la gente, independientemente de la ciudadanía, a aceptar fuentes, a bueno, me dijeron que en época vi las pandemias que había jabalíes dando vueltas por la calle, vi videos que decían, y después están los jabalíes, voy a ir por la calle filmando, ¿dónde están? Hola, soy Amolioto, y hoy te voy a mostrar cómo está llena de jabalíes Roma, mi amor, escuchá, una hora voy a estar paseando por Roma, te voy a mostrar la ciudad, los lugares más lindos de Roma, y juntos vamos a ver si es verdad que Roma está llena de jabalís, como dicen los noticieros y los medios de Argentina, mi amor, bueno, acá estamos en el escuelino, barrio donde vivo, hola Pepe, hola, cajetón, que hace mi hermano, miren que lindos de iglesia, sí, falta que a lo mejor nos crucemos con dinosaurios, que nos crucemos con los halcones galácticos, no sé, vamos a ver con qué nos cruzamos, estamos recorriendo las calles de Roma, a ver si es verdad lo que estás diciendo, ojo, me encantaría que nos crucemos con un montón de jabalíes, ¿sabés qué lindo? Saría re lindo eso. Cuando pasan los jabalíes, salió por noticieros, por toda la Roma, está lleno de jabalíes por las calles, a ver, vamos a ver, salí a caminar, hice un vivo de 3 horas mostrando toda Roma y no nos cruzamos ni un jabalí, ¿qué pasa? estaba en las afueras de Roma. ¿estabas cargado a ver si te parecía un jabalí, no? No, chicas, vivo acá, caminaba todos los días, no, es como decir que en Villa María está lleno de vacas, no, en la ciudad no hay, te voy un poquito más afuera, y si hay vacas, en la ciudad de Roma. Pero ese tipo de información está bueno, no solamente porque es la información de la soñita italiana, que por eso la gente te sigue, sino que también está bueno abrir un poco la cabeza, porque eso te interpela en toda la vida, siempre tenés cosas que vos asustan, porque el miedo te maneja. Si vos tenés miedo, enseguida te puedo hacer que vos logres lo que yo quiero, y bueno, chicas te quedes muerta con esto y la gente se va enseguida. Exactamente. Es normal, todos actúan así, somos seres humanos. Si, que va por ahí, de hecho, toda mi información que doy es justamente eso, creo que el miedo se te va cuando estás informado. Exactamente. Cuando vos conoces mucho de algo, si vos desconoces y te das miedo, uy, ¿qué va a pasar? En cambio, si yo te prendo hoy en mi página y en YouTube, tenés más de mil experiencias, es un montón. Si vos te sentás, tres, cuatro días, a leerlas, a mirar todas las imágenes, se te va con mucho miedo. Y vos decís, ah, mirá, a este le pasó esto y lo resolvió así, a este le pasó esto y lo resolvió así. Porque encima, siempre todos logran resolver. Y todas las experiencias que vas a ver, son con casos ya resueltas. Entonces te ponés a ver, y se te reduce mucho el miedo, que ese es el objetivo un poco de mi información. Es informar para que a vos se te vaya el miedo. En mi Instagram personal, soy Sebapogliotto, hago muchos vivos por lugares que voy pasando. Hay un lugar atrás del Coliseo, que no es muy turístico, y bueno, por ahí hago un vivo y lo muestro. Mirá, eh, voy por acá. ¡Oh, qué bien! Mejor ahora estoy volviendo por mi casa y prendo y hago un vivo por una calle que no es muy conocida. Sí, donde está lleno de jabalíes. ¡Donde está lleno de jabalíes! Tal cual.